Muy responsable, muy insensible las medidas que está tomando el gobernador Javier Corral para controlar la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se le ocurre poner multas a la gente que no use cubrebocas? Lo que tiene que hacer el gobernador Corral es decirle a toda su burocracia que va y le reparta cubrebocas a la gente que no lo tiene. ¿Cómo se le ocurre cancelarle la oportunidad a la gente de ir a comprar los alimentos para sus hijos, para los adultos mayores? ¿Cómo se le ocurre a Javier Corral restringir las corridas del transporte público? Acabar con el transporte de la gente que tiene la necesidad de ir a trabajar incluso en labores esenciales, pero más allá tiene la necesidad de ir a llevarle comida a un familiar que tiene COVID o llevarle los medicamentos a un adulto mayor. ¿Y cómo le hacen si no tienen carro? Me parece que estos problemas económicos derivados de las restricciones absurdas del gobernador Javier Corral crean más problemas en la sociedad chihuahuense y esos problemas son culpa de Corral.